Hola a todos, soy Salomir de Diego aquí en el canal y esta vez es de Halo de Megaconstrux Y pues espero que les guste este video, suscríbanse al canal y regálenme un like para seguir con más videos así Muy bien, pues como pueden ver tenemos acá este nuevo set de Halo de Megaconstrux Este set se llama Ciclope de Seguridad Corporativa Muy bien, ahorita lo vamos a ver bien, vamos a revisarlo Y la verdad es un set que me gusta mucho El Ciclope está muy bonito, es de color amarillo, muy llamativo, está muy padre, me recuerda a un Transformers A ustedes, no sé si recuerdan ese Transformer amarillo, creo que se llama Bumblebee o algo así Muy bien, pero a ese Transformer me recuerda este Ciclope Muy bien, por ese color así amarillo intenso, muy padre Y como podemos ver, pues trae un Marine de la UNSC Muy bien, ahorita lo vamos a revisar, allá todo bien, a fondo Y antes que nada, pues les voy a mostrar la caja en donde viene Esta es la caja, ahorita vamos a ver al final igual Ups, estoy tirando todo acá, muy bien Y vamos a comenzar, ahí está Vamos a comenzar con el Marine Muy bien, algo que tiene el Marine es que si se pueden dar cuenta del detalle de acá de enfrente De donde está su pechera No me gustó mucho como está pintado La verdad no me gustó mucho, se ve un poco mal pintado o algo así No sé si la cámara lo alcanza a percibir, pero no me gustó como está pintado Pero en sí el muñeco está bien, está bonito el color amarillo junto con el mismo del Ciclope Vemos que tiene su visor de color azul, unos detalles negros acá Y eso es todo, ¿no? Muy bien, no tiene mucho detalle En la parte de atrás, pues nada más Aquí está Y su arma, igual No tiene ningún tipo de detalle Pero es parte del set, es parte de este set del Ciclope Muy bien, y vamos a ver al Ciclope cómo es Vamos a acercarlo un poco, se los voy a mostrar Pues este tiene la movilidad en todos sus pies En los pies se pueden mover los pies Tiene acá un escudo Igual con unos cuantos detallitos ahí de color negro Se le puede abrir esta parte de acá Ahí está Esto se le puede abrir para que puedan meter ahí adentro al marín Muy bien, tiene este detalle acá que se ve muy padre, se ve muy imponente Tiene aquí como unos tipos de esta cosa que son como misiles Esas cosas de color rojo que pueden ver ahí Se ve muy padre con esto Y la verdad se ve muy imponente el Ciclope En la parte de atrás Aquí así es el modelo de la parte de atrás Está muy bonito igualmente No hay nada que decir que esté mal A mí me gusta mucho el diseño del Ciclope realmente Y pues, ah, una cosa que vino mal Es que una pieza de estas no vino bien Y vino como que fallada y tuve que agarrar una de las que yo tengo ahí de sobra Se lo puse y por eso es de otro color Pero no importa, es la parte de atrás, casi no se ve Así que no hay ningún problema Pero ahí ya, un pequeño fallo No siempre vienen así las piezas Pero esta vez no sé por qué vino así la pieza fallada No sé, qué le pasó Muy bien, y eso sería todo del Ciclope La verdad, vamos a acercar la cámara para que ustedes lo vean bien De cerca, sin que yo lo tenga agarrado Ahí está, miren Se ve muy bonito A mí me gusta mucho el modelo del Ciclope Cómo se ve Todos sus pies Miren, acá está Estas cosas que parecen de metal La verdad se ve muy bonito Igual el marine y todo Y pues es un set que ahorita cuesta unos Está entre 250 hasta 300 pesos Lo pueden encontrar en algunas tiendas igual Pero está muy padre Se los recomiendo Creo que en Walmart hay una oferta Que te costaban 200 más o menos 150, 200 pesos Y pues para que ustedes igual lo busquen Si quieren a este Ciclope Hay otro tipo de Ciclope Es igual si a ustedes les llama la atención esta colección Pero la verdad a mí me gusta mucho Y espero que a ustedes igual Y no olviden suscribirse al canal Y regálenme un like para así con más videos así Y nos vemos hasta la próxima Chao, bye Adiós